bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en este vídeo voy a hacer la prueba definitiva del electrodo de carbono o grafito y a resolver varias dudas que me pusisteis en los comentarios del vídeo anterior y es que una de las preguntas que más me hicisteis fue que si este electrodo era capaz de soldar aluminio pues bien en este vídeo voy a resolver esa duda aunque ya os adelanto que nunca he soldado de aluminio y es una de las soldaduras más difíciles que hay en el otro vídeo soldé este pesebre con este electrodo si no lo visteis abajo en la descripción de este vídeo os dejaré el enlace para que podáis verlo quedó totalmente estanco y el acabado de la soldadura es muy similar al que deja el pic y no lo repasé porque quedaron mini cráteres y me daba miedo que al meter la radial perdí ese agua y ya no fuese estanco así que le di con una polea y con la lijadora orbital en los planos pero es verdad que no quedó un acabado totalmente perfecto así que decidí arriesgarme y quitar las patas y meter la radial para repasarlo eso sí utilicé un disco de lija pero que estuviese bastante desgastado para que no comiera mucho material aunque la verdad que la soldadura había calado bastante por el interior se veía el material fundido y no las chapas ahí a canto una con otra empecé con el disco de lija desgastado pero al final tuve que poner uno nuevo porque fui poco fino a la hora de quitar las patas y clavé demasiado la radial pero bueno con el disco nuevo conseguí sacar esa falta luego al plano entero después de pasar el disco de lija le di con un disco de escobrite para que quedase un acabado perfecto o casi perfecto porque en algunos sitios parecía que se quedaban como mini poritos así que no me resistí a probarlo le puse las patas de forma un poco rápida con el puntito de carboncillo y el tema de pulirlo lo dejé para luego más tarde porque tenía muchas ganas de probar que no perdiese así que lo llené de agua y efectivamente no perdía absolutamente nada así que ya tenía el pesebre terminado pero con un acabado mucho más fino otro de los comentarios que me hicisteis era que iba a romper el suelo con las chispas del electrodo de carbono y eso se me olvidó comentarlo en el vídeo anterior que este electrodo es otra de las cosas buenas que tiene que no suelta bolas encendidas como pasa con el electrodo normal de rutilo hice unas pruebas y puse un azulejo blanco debajo y el electrodo de carbono o grafito como queráis llamarlo no soltó nada luego hice la misma prueba con un electrodo normal y el resultado era de esperar el azulejo se llenó de las proyecciones de las bolitas estas que salen que cuando se te meten en el calcetín ven las estrellas aunque tengan las botas puestas aunque bueno hay un truco para esto si os pasa alguna vez y es con un trozo de escobrite se frota y queda bastante disimulado también hice la prueba incluso cortando un trozo de chapa con el electrodo de carbón y cayó un pegote al azulejo y en un principio parecía que se había roto pero bueno dándole con el escobrite un poquito se quitó por completo y no quedó absolutamente nada también me comentasteis que con el carbono de algunas pilas de zinc también se podía soldar o como eterno lapicero que puedes escribir infinitamente con él e incluso borrar si te equivocas algunos me preguntasteis por mi grupo de soldadura y mi grupo de soldadura es de lo más normalito posible lo único que es inverte también me preguntasteis si con un grupo normal de soldadura que no sea inverter se puede soldar pues bien hace unos años yo probé y la soldadura no agarraba del todo bien por eso lo bueno del grupo inverter que le pueden meter la corriente directa o indirecta según pongan la masa pero vamos al turrón a ver si se puede soldar aluminio o no corto un trozo de chapa de damero que esta es de aluminio y le doy un pliegue a la mitad con la plegadora manual que hice en el canal que si os gustaría ver cómo la hice lo grabé hace un par de años en tres vídeos en el que lo explico todo detalladamente las medidas y el porqué de todas las piezas también abajo en la descripción del vídeo os dejaré un enlace resumido de cómo la hice y de formas diferentes que se pueden doblar las chapas y no me estoy refiriendo solo a doblarlas con la mano sino otros trucos como este por ejemplo de doblarlas con una puerta aunque este es para espesores finos también tengo trucos para espesores más gruesos aunque lo bueno de la plegadora es que puedes trazar punzonar y plegar chapas a las cuatro caras y deja unos acabados vamos prácticamente perfectos que parece mentira que el hierro este oxidado deje estos pliegues así pero vamos al lío porque me despisto antes de soldar el pesebre de aluminio dije voy a ensayar un poco para ver la fuerza la velocidad que tengo que llevar y puse dos chapas en plano y la verdad que no empezó muy bien pero seguí intentándolo no sé si no agarraba porque estaba apoyado en la madera y es mejor soldarlo en el aire no lo sé la cuestión es que también se le quedaban pelotillitas pegadas a la punta del carbono que es una chorrada pero me llamó la atención quizá era por tenerlo demasiado cerca porque la mayoría de ocasiones no pasaba me recordó a cuando sueldas con estaño que esto también es mejor soldarlo en el aire porque si lo sueldas en una chapa disipa el calor y la soldadura no te agarra pero yo seguí insistiendo e hice una segunda prueba dije esto es cuestión de práctica como en el acero inoxidable que al principio daba cordones horrorosos y terminé soldando con el electrodo de carbón dando cordones que quedaban estancos y de primera di un punto y parecía que había agarrado tenía buena pinta así que me vine a arriba e intenté hacer un cordón haciendo zig zag pero que va quedaba la rayita en medio y no terminaba de agarrar así que lo que hice fue subir de potencia al grupo a unos 100 amperios y en la tercera soldadura de la segunda prueba conseguí dar un cordón con muy buena pinta vamos tan buena pinta como que había conseguido dar un cordón en aluminio con el electrodo de carbón o de grafito como queráis llamarlo la verdad es que estaba súper sorprendido porque en mi vida había soldado aluminio y había conseguido dar un cordón si es verdad que no había llegado a calar prácticamente nada por abajo será cuestión de fuerza hice una prueba de resistencia y conseguí levantar la chapa por la soldadura se llegó a partir pero bueno conseguí soldarlo y se partió no sé si porque la incliné estando ardiendo o porque no llegó a calar la soldadura y al igual que hice con el pesebre de acero inoxidable le doy unos puntos para sujetarlo y hasta ahí todo bastante bien hasta que me decidí a dar los cordones de soldadura y al principio quedó bastante bien quedó un cordón uniforme y bastante bonito pero se ve que a medida que va soldando el aluminio va cogiendo calor y la pieza como que se empieza a derretir literalmente no sé si a lo mejor dando cordones pequeños de 2 centímetros y enfriando la pieza sería capaz de soldarlo y dejarlo estanco o quizá alguien que tenga mucha más experiencia que yo soldando aluminio la cuestión es que hice la prueba pero era evidente que iba a perder agua esto hacía más aguas que el titani pero en los sitios donde había agarrado al principio que no estaba tan caliente la soldadura fundió el material y no perdía absolutamente nada y hablando con un compañero mío de trabajo me dijo que para soldar aluminio hay que aportar material que por lo menos sería más fácil así que hice otro pesebre lo punteé todo con el carboncillo y la verdad que quedaba precioso era súper bonito y me daba pena soldarlo o por lo menos intentar soldarlo y romperlo pero me debía a la causa corté unas varillas para aportar material leí mucho y busqué mucha información sobre cómo soldar aluminio y entre otras cosas ponía que tenía que estar el material junto muy junto así que puse un gato para que no se abriese la soldadura y no hiciese agujeros también que los grupos que se suelda con ti tienen un pedal que se aprieta y reduce potencia al grupo para dar menos calor a la pieza la cuestión es que no conseguí dejarlo estanco con aporte o sin aporte así que le di la vuelta a la polaridad del grupo para ver qué es lo que pasaba y este fue el resultado desastroso ese fue el resultado y el electrodo de carbono que no se consume prácticamente nada al darle la vuelta se gastó muchísimo que eso es otra pregunta que me hicisteis el electrodo de carbono se gasta cuando se repasa con la radial ahí se consume hice algunas pruebas más dándole 140 amperios de fuerza y la verdad es que conseguía soldarlo a pegotones no dejaba un acabado fino pero agarraba bastante la moraleja de este vídeo es que con el electrodo de carbono o grafito se puede soldar aluminio yo por lo menos no soy capaz de dejar un acabado muy fino de momento pero creo que con conocimientos de esta soldadura y con experiencia se podría porque agarra muchísimo también me preguntasteis mucho que dónde se podían comprar porque son difíciles de encontrar pues en amazon en internet se pueden comprar y hay de diferentes diámetros desde 5 hasta unos 10 milímetros y si os gustan este tipo de vídeos os animo a que os suscribáis al canal además no sólo subo vídeos de soldadura y metal sino que hago todo tipo de bricolajes hace un año puse unas plaquetas en casa y aún no se ha caído ninguna aunque las puse todas huecas además tengo el garaje a medio reformar que será uno de los próximos vídeos también reforme el baño de mi casa sin hacer obra poniendo suelo laminado y pintando la bañera y los azulejos además hice un mueble para poner el lavabo así que si os gustan este tipo de vídeos dejarme un like y compartir si queréis claro deciros como siempre que podéis seguirme por facebook e instagram un saludo en los próximos vídeos nos vemos y